Hola, hola Sofía, ¿qué tal? Te preguntarás por qué te envío este mensaje y por qué de esta forma y por qué en este momento y por qué en blanco y negro y no en color pero es que nunca encuentro el momento para poder enviarte para poder hablar contigo, para decirte ciertas cosas que me gustaría y creo que hoy es un buen momento de hablar contigo Voy a probar el color ahora ¿Así? ¿O así? Eso No, esto no deja... Vamos a volver a... ¿dónde estábamos antes? Bueno, mientras se arregla esto, pues vamos a hablar normal aquí ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que estés feliz, que estés tranquila ahí donde estés Tu abuela me ha dicho eso que estás en Perú, en las montañas, creo No sé ni siquiera en qué pueblo te encuentras ahora La información que me llega no es muy buena Pero, hija mía, eso es lo normal En esta familia parece que estamos entre espías Tenemos que conseguir la información por inferencia, casi Pero bueno, eso es el encanto En esta familia Y bueno, allí ha empezado el otoño Allí ha empezado las primeras, justo al revés Estamos al revés En todos los sentidos En sentido metafórico y en sentido literal Geográfico y climático y de muchas formas La forma de ser las personas aquí es opuesta a la de allí en España En algún sentido En algún... Las mismas cosas que allí harían provocar ciertas reacciones Allí provocan las reacciones opuestas Pero bueno, es divertido No es una cuestión insalvable O urgente La cuestión es ser estudiante Algo que ahora me interesa Y por qué no de encontrar el momento de hablar contigo ¿Por qué no? ¿Y por qué no a través de este medio? ¿Otra vez de esta cámara? Bueno, hija, pues eso Yo estuve escribiendo libros el año pasado aquí Solo tenía un cuaderno y un bolígrafo Y desde ahí, pues, intenté La mayor parte de lo que quieres expresar Y así es cuando realmente te conviertes en escritor Y te conviertes en un expresador o un comunicador No es decir todo lo que uno piensa Lo que te viene a la cabeza Sino contenerte La contención es la base De ser un escritor Este es un gran secreto que te cuento Para que lo sepas Si en el futuro quieres ser escritora Yo sé que tus capacidades son múltiples Y que puedes llegar a ser lo que tú quieras Cualquier ámbito Físico, deportivo, intelectual Y a veces, pues, yo me encuentro impotente Para enviarte cosas O regalos que me gustaría enviarte Estoy preparando muchas cosas para ti Y para tu hermana Pero creo que eso no es suficiente Creo que cualquier cosa que yo pueda hacer Para ofrecerte algo Aunque sea esta grabación Y este vídeo Pues es poco Tú eres lo más importante para mí Desde que naciste Y todos los días me acuerdo Tú no eres una persona normal Es una persona especial Y por lo tanto Tenemos que tratar eso Con el rigor que se merece Por lo tanto Cualquier cosa que yo pueda hacer Por ti Siempre Poca e insuficiente Estos libros Yo sé que a ti te gustan los libros Te gusta el conocimiento Es acuario Y por eso Mucho de lo que escribo Tiene relación que ver con acuario Con ese signo Astrológico tan generoso Por ello Ahora Pues estoy en otra etapa En otra fase Estoy Intentando Comunicar esos libros A través de la mejor plataforma Que puedo encontrar Ahora pues he encontrado Unos locos indie Que hay por Estados Unidos Por internet Te registran los libros Te dan tu ISBN Cada libro tiene un código genético Un DNI Y es su ISBN Y ISBN es internacional Estos libros se pueden distribuir Por Estados Unidos Y por la Unión Europea Lo cual son dos mercados Que me interesaban Particularmente Pero no solamente ellos Claro De hecho estoy en América del Sur Por algo Y también en China India Rusia Japón Australia Pero bueno Poco a poco Entonces Ya he registrado Las alas de la libérula Presencia de insectos He registrado La titulación de insectos El siglo XXIX Y la geología neural Ya he registrado Amanecer insectos Estoy en ello Porque no me dejan subir El archivo Y a ver como lo consigo Un tratado de táctica Para ciberguerreros Y El manuscrito de Jacques de Mole Muy interesante Porque trata de Ah Y el último es La Geysetlia Que es la tecnología de insectivo El manuscrito de Jacques de Mole Trata de un hombre Que se llama Jacques de Mole Que era El gran maestre De los templarios Y los templarios Tenían tanto conocimiento Que Fueron envidiados Por el rey de Francia Por Felipe V Entre él Y el Vaticano Las fuerzas Del Vaticano Los ejércitos del Vaticano Destruyeron Todas las Pertenencias De la orden De los templarios Y los quemaron Vivos En una noche Pero Antes de morir El Gran maestre Maldijo Al rey de Francia Y Al papa Y les advirtió Que en un año Irían a morir Efectivamente Ocurrió En menos de un año Murieron ambos Los dos Bueno Este es el principio Del libro El libro trata De un investigador Italiano Creo que era Milán Que Se dedica a investigar Sobre Un manuscrito De la edad media Que se encuentra Que habla de Extraterrestres Y que fue escrito Por este gran maestre La última La última Gran obra De los templarios Pero claro Hay más Él también tiene un documento Que escribió el propio Jesús De su Puño y letra Y Y es un documento Que claro Que nadie conoce Excepto los templarios Jesús no dejó Nada escrito En su vida Pero eso no es verdad Él escribió Lo que pasa es que No ha llegado a nosotros Nada de lo que era escrito Los templarios sabían de eso Tenían este documento Y en eso se basaba La fuerza de su Orden De la defensa Del santo Brigad Que era ese documento Bueno Pues en este Planteamiento Puedes llamarlo ficticio O puedes decir Que es real Se basa En el libro Que escribió El manuscrito Ya sé Bueno Hay más aventuras Acaban en México En Chiapas No sé qué cosa Pero todo tiene que ver En relación Al momento En que El último Gran Maestro Jacques de Molay Decide Entregar su obra Antes de la desaparición De la orden A alguien Y donde se encuentra Ese documento De su preferido Te puedo enviar Los libros Pero tu abuela Los tiene Ella tiene Todos los libros Si quieres Puedes pedir Por el mail Ella te lo se lea Y puedes leerlos Tranquila Y relajadamente Y me puedes Dar tu opinión Sincera Necesito Que hables conmigo Y me digas Necesito Tu asesoramiento Y a ver Si están bien redactados O si no están bien redactados O qué O qué hago con ellos Y qué tipo de soluciones Y qué tipo de soluciones Puedes ver Para su distribución Porque ya están registrados Y eso es lo que a mí me interesaba De manera Compulsiva Casi Yo sé que será sensible A este mensaje Y que comprenderás La naturaleza De él Sé que no es habitual Esto Pero Ya que me conoces Ya sabes que no soy Ni en mis comportamientos Ni en mis Decisiones No suelo ser muy habitual Estás acostumbrada Tú eres también como yo Así que nunca tengas Medio de ser como tú Y Y Y esa es la base La base de De por qué te quiero Y Que me quiero en mí Así que dar un saludo a tu hermano Cuida a tu mamá Pórtate bien Estudia mucho Fíjate con tus amigos Tus amigas Y Eso Te quiero Eso bien